¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alcalá Día a Día, tu mejor compañía. ¡No! La riqueza de nuestra gastronomía tiene su propio espacio en Radio Guadaira, un punto de encuentro en el que dar a conocer nuestros afamados productos de la mano de hosteleros de nuestra ciudad. Conoceremos los espacios gastronómicos que nos ofrece Alcalá de Guadaira, su historia, ubicación, especialidades y recetas. Alcalá sabe rico y queremos conocerte. Si regentas un bar, cafetería o restaurante, contacta con Radio Guadaira a través del WhatsApp 619-519539. Nuestros platos, productos y sabores enriquecen Radio Guadaira, hoy en Alcalá sabe rico. Bueno, pues estamos acostumbrados a trasladar los estudios de Radio Guadaira al lugar al que te queremos invitar y mostrar. De esa manera, pues sentimos los olores, vemos también los colores de los ingredientes y de vez en cuando degustamos también en alguna que otra tapilla, sí señor, de la que se encuentra en la carta. Pues sobre todo para hablarte de todo ello. Pero es que en esta ocasión no nos va a hacer falta trasladarnos nosotros al lugar que te vamos a presentar porque has sido el mismo lugar quien ha llegado a los estudios de Radio Guadaira para hablarte de un lugar hostelero en Alcalá de Guadaira de reciente creación, podemos decir. Lleva ya algunos añitos, pero es muy nuevo en nuestra ciudad comparada con la historia gastronómica que tiene la familia de nuestro amigo Gianni aquí en Alcalá de Guadaira. Sí señor, te vamos a hablar del restaurante Gianni Tapas y lo vamos a hacer pues con el propietario que junto a su mujer Brenda Roma gestiona este lugar. Hablamos del chef David Jiménez, a quien tenemos aquí en los estudios de la radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes David. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poquito la historia de este lugar tan bello estéticamente hablando y que luego a la hora de comer nos ofrece tan ricos productos. Pues nada, empezamos con una casa la cual se reformó totalmente entera y nos quedamos con lo que son las bóvedas porque sí tenían un poco de historia y total, que no las quisimos conservar y la verdad que le daba un poco de encanto lo que es también al restaurante. Y bueno, lo que intentamos hacer es una cocina de autor, ¿vale? Siempre con el toque vanguardista y prácticamente es una cocina tradicional, ¿vale? Como te he dicho, con el toque de vanguardia. Pero bueno, siempre llevándolo tradicional de la mano, que es lo que yo creo que nunca se debería de perder. David, tú has aprendido tus inicios en la hostelería, ha sido de la mano de tu suegro Gianni y a raíz de ver todo el potencial que tenías en la cocina decidiste emprender estudios, especializarte y ir a por este proyecto, ¿no? Pues sí. Yo siempre yo creo que lo he llevado la sangre también, por mi abuela sobre todo. Y bueno, me metí con la hostelería cuando conocí a mi mujer y mi suegro pues de la mano de él empecé haciendo pizza con 15 años. Y al final pues sí, me di cuenta de que lo que me gustaba era eso, pero lo quería llevar un poco más allá. Y ya pues me saqué mi máster y aprendí de grandes chefs con mucho renombre de Estrellas Michelin. Y la verdad que pues yo creo que es un trabajo muy bonito, la verdad que sí. Bueno, pues en este lugar ya lo estamos situando. Se encuentra en la calle Poeta Fernando de los Ríos, número uno, justo antes de subir para el Hotel Oromana o de coger esa carretera de Utrera, ¿verdad? Que nos lleva primero a la rotonda del Campo de la Feata para que todo el mundo se sitúe aquí en Alcalá de Guadaira y para aquellos que nos están escuchando desde fuera a través de RadioGuadaira.org pues para que tengan claro donde se encuentra fácil acceso y sin duda vais a encontrarlo, bueno, pues yo creo que del tirón porque se ve esa terraza, también amplia terraza, peatonal, donde los niños pueden jugar y donde no hay ningún tipo de peligro. Comenzáis con esas obras de esta casa emblemática para dejar algunos de esos rasgos y señas de identidad a la vista para también personalizar su estética, pero claro, cuando hablamos de la cocina, ¿cómo la habéis personalizado? Bueno, pues la cocina sí es un lugar muy amplio, yo creo que es de los lugares más amplios que tiene el negocio dado que es donde al final pasamos de donde sale todo, lo que es la madre del negocio. Y si trabajamos junto con, vamos conmigo, no soy el único que trabaja en cocina, claro, o sea, sí trabaja conmigo lo que es una mujer que se llama Mercedes y la verdad que es muy buena cocinera. Bueno, tenéis una cocina más dicho, de autor, pero sin perder esa seña de identidad de la cocina tradicional, quiere decir que utilizáis productos, ingredientes que todos podamos tener en casa, pero le dais la vueltecita con nuevas formas de cocina, ¿no? Siempre le damos una vuelta. Y lo que me gusta es trabajar con productos de kilómetro cero, productos locales y que tengan pocos kilómetros, que sí puede ser a lo mejor de ganaderos particulares, de personas que tengan su huerto también, ¿vale? Pero sí, con productos de kilómetro cero. También supongo que entre todos los ingredientes habrá mucho producto alcalareño también. Sí, sobre todo las tortas de alcalá. El pan también, ¿no? El pan de nuestro amigo Portillo y la verdad es que sí, que yo creo que hay que apostar por los productos locales. De esa manera, además, también contribuimos al cambio climático y, bueno, y no seguimos perjudicando el medio ambiente, teniendo en cuenta, además, que por cuantas menos manos pase el producto, ¿verdad?, más económico y, bueno, y más calidad. Claro, no es un producto industrializado tampoco, que al fin y al cabo es lo que después se representa en los platos. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva el restaurante Gianni Tapas aquí en Alcalá de Guadaira? Pues vamos a hacer seis años, el 19 del mes que viene. Y, bueno, la verdad que es un proyecto muy bonito y la verdad que seguimos creciendo cada vez más. Te quería preguntar en esa línea, desde que abristeis las puertas hasta hoy, han sido muchos los cambios que has ido desarrollando, desempeñando para ajustar el restaurante a lo que tú quieres realmente mostrar al público o ha sido un acierto desde el inicio. No, yo creo que ningún negocio se abre siempre con la idea que uno tiene, al fin y al cabo. Empezamos con una historia, con unos platos y una... que sí, es la cocina que nosotros queríamos, pero yo creo que mediante... va evolucionando el negocio, va evolucionando también lo que es el tema de cocina. Hasta que sigamos evolucionando mediante el tiempo que vaya pasando. Bueno, supongo que en la carta tendrás muchos platos, ingredientes y demás, pero ¿en qué estáis especializados? Cuando hablamos del restaurante Janitapas, estamos hablando de un lugar de mariscos, de un lugar de carnes, de un lugar de tapas o platos para compartir. Pues nada, ahora mismo estamos especializados en el tema de tapas, ¿vale? De tapas, como te he dicho, tradicionales, de la mano de la vanguardia. De hace cuestión de unos tres años para acá, empezamos a descubrir lo que es el tema de las carnes. Y bueno, la verdad que ha resultado muy bien, dado que este año, a la cuestión de tres semanas, pues hemos sido consideradas la mejor parrilla de Sevilla. Y quedando semifinalistas en el concurso nacional de parrillero. Pues eso, es todo un logro que, mira, por dónde nos va a servir y mucho este espacio para dar a conocer el avance, ¿verdad?, de esta cocina. Unas carnes con parrilla a la brasa que podemos disfrutar los fines de semana o también entre semana. No, la parrilla la tenemos siempre todos los días encendida. Yo digo que el carbón tiene que estar todos los días al fuego vivo. Pues mira, eso también es una novedad y es bueno saberlo. Que sin duda no tienes que esperar al domingo o al sábado, ¿verdad?, para comerte un buen chuletón, ¿no? ¿Qué carnes, sobre todo, trabajáis? Bueno, pues trabajamos sobre todo con la raza cimental, super premium. Después tenemos también rubia gallega certificada, frisona. Como siempre he dicho, sin dejar atrás nuestra tierra, estamos trabajando con retintas aquí de muy cerca, de Cádiz, de Viger. De Viger. Y sí es verdad que trabajamos con varias razas. Intentamos buscar siempre razas premium que no las tenga más o menos todo el mundo, ¿vale?, para que prueben la gente cosas distintas. Oye, ¿trabajáis también la presentación? Porque veo fotos, claro, que incluso publican vuestros propios clientes y la verdad es que es todo un espectáculo, ¿eh? Es una obra de arte, el plato. Yo creo que al final, fuera parte de estar bueno, tiene que entrar por el ojo. Y sí es muy importante la presentación para nosotros. La verdad es que sí, porque al final es lo que te llega. Lo primero que ves cuando llega a tu mesa es el plato. Y yo creo que es una de las cosas, fuera parte del sabor, que tiene que estar muy bueno. Pero es muy importante la presentación. Eso sí lo trabajamos mucho. Bueno, ¿hace falta reserva para poder sentarse en una mesa del restaurante Gianni Tapas o, bueno, también abrís las puertas al público que llega sin cita previa? Hombre, yo siempre digo que haría falta reservar, ¿vale?, que es conveniente. Pero, bueno, siempre hay mesas para la gente que viene sin reserva, para el público, al fin y al cabo. ¿Qué días abrís de la semana? Pues ahora mismo estamos abriendo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo enteros. Enteros, tanto mediodía como noche, ¿no? Mediodía y noche. Tenéis cierre de cocina habitual a las 4, 4 y media. Sí, tenemos cierre de cocina a las 4, 4 y media más o menos aproximadamente. Y después, pues, volvemos otra vez a las 8, volvemos a abrir las puertas del restaurante y a las 9 abrimos la cocina. Bueno, dentro de toda esta cocina estamos hablando, por supuesto, de los ingredientes, especializados en carnes, luego las tapas de autor, pues, utilizando también ingredientes de kilómetro cero para poder colaborar con el medio ambiente y además también que no existan tantos intermediarios y poder ofrecer también calidad y precio a la misma vez. Pero a la hora de acompañar a estos platos, ¿también tenéis una carta de vinos especializada, pensada para esos platos que vosotros nos presentáis? Sí, tenemos una buena carta de vinos. No, a lo mejor no son vinos muy reconocidos como todo el mundo espera, pero, bueno, yo digo que hay que ir y conocerlos, porque la verdad que sí que tenemos un buen maridaje con vinos, sobre todo tenemos el vino de la casa, que estamos trabajando con Sembro, que son botellas ilimitadas, y no es normal que un vino de esa característica se copee, pero yo creo que la oportunidad de probar ese vino la tiene que tener todo el mundo, entonces sí la copeamos. Ajá, qué bien. Bueno, ¿y postres? ¿Podemos hablar también de postres caseros? Postres, sí, tenemos postres muy elaborados. Ahora estamos con el tema de los trampantojos. Yo la repostería siempre ha sido mi talón de Aquiles, como suelo decir, ¿no? Y sí, ahora le estoy dedicando un poco de más tiempo a lo que son el tema de repostería, y bueno, estamos haciendo postres un poco más especiales. Oye, adelántanos alguno, así para que nuestros oyentes ahora mismo se puedan imaginar, por ejemplo, pues eso, un postre que pueda encontrar en Llanitapas. Bueno, pues ahora estamos, como te he dicho, con el trampantojo de una mandarina. A simple vista, pues una mandarina, pero después pues lleva una mousse de naranja por dentro, un culis de mandarina, ¿vale? Le ponemos un cranberry y va sobre una galleta sable, acompañándolo de una tierra de galletas lotus. Y la verdad que, bueno, yo creo que es merecedor de ir a verlo y probarlo. Nada más que como nos lo has presentado, nos lo podemos imaginar, y bueno, a esta hora ya de la tarde, pues en la boquita, un poquito que se nos hace agua. Oye, nosotros te vamos a pedir, y yo sé que os hacéis de rogar, pero algo nos tienes que dejar aquí, una recetita de alguna de las tapas que presentáis ahí, y que nosotros podamos hacer en casa, sobre todo para decir, mira, pues esto lo probé en Llanitapas y te lo voy a poner en casa porque tengo invitados. Pues bueno, mira, por ejemplo, yo tengo una de las tapas que me recuerda mucho a mi niñez, ¿vale?, que es con la que empecé, es la carrillada alcalareña. Va sobre la torta de Alcalá, muy importante, ¿vale? Y bueno, lo que hacemos es una carrillada al vino tinto, con apio, puerro, cebolla y un buen vino, ¿vale? En este caso utilizamos, como he dicho, el vino de la casa, Sembro. Lo dejamos cocinando unas 6, 7 horas aproximadamente a fuego lento y a ollas destapadas. Nosotros en mi casa no tenemos olla exprés. Y una vez que la tenemos terminada, desmenuzamos lo que es la carrillada, o sea, llevamos a punto puber beef y la ponemos en lo alto de la torta de Alcalá. La terminamos con un poquito de alioli de tomillo, que es lo que hacemos es coger un poquito de mayonesa, ¿vale? Alioli, alioli, disculpa. Ponemos tomillo y ajo. Batimos todo y es con la que la terminamos. Bueno, le echamos por último un poquito de palmesano relleno rallado por lo alto. Yo creo que es una tapa muy facilita, pero sí muy indiferente. Uf, totalmente, porque encima de la torta de Alcalá, que tiene ese saborcito, ¿no?, dulce y anís, pues le tiene que dar un toque espectacular a esta carrillada. Supongo que sin salsa, ¿no? Una vez que la desmenuzáis, la habéis quitado ya, todos los sabíos de cebollita, puerro y todo eso, han quedado aparte ya, ¿no? Eso ha quedado totalmente disuerto en la salsa. La escurrimos muy bien y se la echamos por lo alto a la torta. ¡Qué rico, por Dios! Habéis tomado nota, ¿no?, todos y todas, porque esto luego lo subiremos al canal de YouTube y a las redes sociales. Y bueno, ya sabéis que tenéis aquí una buena receta, además. Oye, que nos ha aportado, no nos ha dado cualquiera, ¿eh?, que nos ha dado la receta con la que comenzó sus hazañas en el mundo de la cocina. Bueno, David, cuéntanos alguna anécdota, porque supongo que habrá ido por allí más que algún famoso estando en la Hotel Romana cerquita. ¿Habréis tenido cositas así que podáis compartir con nosotros y que, oye, no sé, curiosé, por lo menos? Bueno, pues hace cuestión de tres meses, tuvimos a, bueno, fue ya prácticamente último del año pasado. Tuvimos allí a la dirección del hormiguero, tuvimos al director Jorge Salvador, hemos tenido también a nuestro amigo de aquí del pueblo, a Roberto Leal, ¿vale?, que estaba haciendo un programa. Y bueno, fue con toda la dirección allí. También tuvimos a cantante, un cantante muy reconocido. Pero claro, eso hay que dejarlo un poquito más escondido. Y sí, la verdad que tenemos muchas, están llegando mucha gente muy buena. Y no hace falta que ya directamente que sea famoso, sino gente con mucho cariño. Pues sí, mira, ya sabéis, en Janitapas, ahí podemos encontrarnos cualquier día de los que nos sentemos en la terraza. Nos podemos encontrar a alguien y ¡ah! ¡Sorpresa! Bueno, invítanos, David, a visitar el restaurante Janitapas. Danos todos los contactos, cómo podemos seguiros en redes sociales, qué tenemos que hacer para reservar, etcétera. Pues nada, nos vais a encontrar tanto en Instagram como en Facebook, ¿vale?, por Janitapas directamente. Y después yo siempre digo que, como ha dicho la compañera, de reservar, ¿vale? Llamar al número de teléfono, que sería en 955-11-89-49. Y ahí estaremos totalmente encantados de atenderle personalmente. Y bueno, y sí, hay que reservar. Yo siempre digo de reservar y coger una mesa y tener un servicio como se merece la ocasión. Claro, así también prevéis, ¿verdad?, de los comensales y van a ser mejor atendidos de esa forma. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Si seguís Janitapas en Facebook o Instagram, vais a daros cuenta de todo lo que hemos estado hablando, de esa espectacular presentación de cada una de las tapas que nos proponen, y sobre todo también de cómo ha ido avanzando a lo largo de estos seis años este emblemático lugar, que era una casa vieja, casi que derruida, justo en el cruce del Hotel Roman, en la carretera de Utrera, y que sin embargo ahora se ha convertido en un lugar espectacular, con esas cristaleras que esconden, o bueno, más bien que protegen esos pilares y esas estructuras antiguas de una casa típica de Alcalá de Guadaira, pues con ese albero, pues en forma de cueva, con la bóveda y demás. Luego lo de comer ya, ahí un espectáculo, no os digo más, de momento de miércoles a domingo, tanto a mediodía como por la noche, podemos encontrar abierto este lugar, y bueno, postres, tapas, carnes a la brasa y auténtico maridaje. Lo mejor de todo también es que se trata de un negocio familiar, y que por supuesto, pues os van a atender como os merecé, como si estuvierais en familia. Muchísimas gracias David, de verdad, por haber estado con nosotros, presentando este restaurante Janitapas en Alcalá, ¿sabes rico? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer aquí en Radio Guadaira, pues con más asuntos, hoy miércoles 10 de abril. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.